bien chicos buenos días con todos no sé si ustedes en algún momento cuando ustedes los mandan a comprar sus digamos le mandan a comprar cajas de chocolates por decir le mandan a comprar cuatro cajas de chocolate en cada caja vienen 30 chocolates bien en cada caja vienen 30 chocolates le mandan a comprar cuatro cajas de chocolate en cada caja vienen 30 y cuando llega la casa ustedes digamos que hay seis integrantes de la familia y a cada uno le reparte dos chocolates no cierto entonces nosotros vamos a tener así no yo compro cuatro cajas de chocolate donde vienen cada uno 30 entonces voy a tener cuatro por 30 no cierto chocolates y luego cuando llevo a la casa a cada integrante le voy a quitar le voy a entregar dos chocolates y como son seis integrantes y esta operación en la que hacemos a esto se llama operaciones combinadas y eso lo utilizamos en la vida diaria aunque no nos demos cuenta bien pero siempre estamos utilizando operaciones combinadas bien en las operaciones combinadas se debe tener en cuenta el siguiente orden chicos a escuchen porque después viene la evaluación igualito ahora en la siguiente clase se debe tener en cuenta el siguiente orden por eso que lo he subrayado tiene un orden las operaciones para poder desarrollar primero los signos de agrupación es decir si yo veo no cierto si yo observo en una operación que me dan combinadas observo el paréntesis este es el paréntesis el corchete o las llaves yo lo primero que tengo que hacer es solucionar lo que está en esos signos de agrupación o también llamados signos de colección entonces primero soluciono lo que está dentro de estos signos de agrupación pero como resuelvo lo que está dentro de los signos de agrupación lo resuelvo en este orden ya casi vienen las seis operaciones que hemos visto en este año primero se resuelve las potenciaciones y radicaciones eso es lo primero que deben resolver si yo veo potenciación yo veo radicación es lo primero que debo resolver luego viene las multiplicaciones y divisiones una vez que he terminado con las potenciaciones y radicaciones viene las multiplicaciones y divisiones ojo 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 atienda pero eso se hace de izquierda a derecha puede hacer que haya en un solo en una sola línea varias multiplicaciones y divisiones en un solo término mejor dicho entonces empiezo de izquierda a derecha yo no empiezo por la multiplicación el que está primero por ahí se empieza ya igual y finalmente no el último paso el último paso cuando ya resuelto las potenciaciones multiplicaciones erradicaciones sino de colección multiplicaciones y divisiones me toca sumar y restar se hacen las adiciones y sustracciones de izquierda a derecha también ya de izquierda a derecha también listo miren voy a ponerles un ejemplo y luego pasamos por el point miren chicos observen yo tengo acá potencia raíz multiplicación resta suma resta que me dice acá acá no hay signos de colección este ejemplo es sin signos de colección como no hay signos de colección empiezo según el orden de las operaciones bien primero las potenciaciones entonces yo voy a empezar con él las raíces ahí empiezo yo listo estamos observando empiezo 3 al cubo ¿cuánto es 3 al cubo? 3 por 3 eso ya hemos visto la semana pasada 3 por 3 por 3 que sería 27 menos raíz de 25 que el número elevado al cuadrado me da 25 5 listo más acá lo dejo igual ya porque estamos haciendo potencia este lo dejo igual y finalmente 2 al cubo 2 al cubo ¿cuánto es? 2 que se va a multiplicar 3 veces 2 por 2 por 2 recuerden que eso lo hemos visto la semana pasada eso está fresquecito en su cabecita bien entonces esto de acá es 2 por 2 por 2 sería 8 luego ¿qué me dice acá? las multiplicaciones y divisiones acá no hay acá hay allá luego resuelve esto lo demás lo pongo igual 27 menos 5 2 por 7 es 14 menos 8 listo y luego luego ¿qué dice acá? las adiciones y situaciones de izquierda a derecha entonces empiezo por el inicio acá voy a empezar de izquierda a derecha de izquierda a derecha resto 27 menos 5 22 menos 14 ah perdón aquí es más 14 menos 8 22 más luego sigue de izquierda a derecha seguimos izquierda a derecha 22 más 14 es 36 menos 8 el resultado será 28 ese sería el resultado ¿vieron chicos? bien eso es lo que deben tomar en cuenta vamos a repetirlo en el siguiente PPT ya que les he preparado bien vamos al PPT un ratito un ratito uy ¿dónde está? a ver un ratito a ver un ratito ¿dónde está? no lo ubico ya ahí está listo chicos operaciones combinadas con los naturales listo siguiente es una expresión formada por números en operaciones diversas y agrupados de formas diversas mediante paréntesis lo que les he explicado corchetes y llaves esto es un repaso de lo que les he explicado ¿ya? para efectuar una operación combinada debemos resolver primero lo que está dentro de los signos de colección siguiendo el siguiente orden de las operaciones ahí está el orden miren chicos potenciaciones radicaciones eso va primero segundo multiplicaciones divisiones de izquierda a derecha y finalmente adiciones sustracciones de izquierda a derecha lo que les he explicado chicos ¿ya? tomen presente eso al final son las adiciones y sustracciones el último paso bien continuemos a ver continuemos acá tengo otro ejemplo miren chicos miren acá tengo otro ejemplo acá tengo signos de colección tengo raíz tengo potencia tengo potencia pero acá tengo signos de colección entonces empieza acá yo tengo paréntesis y tengo acá también otro paréntesis empiezo por los que tienen paréntesis bien empiezo acá por eso que le he puesto este ¿no? 38 más 45 83 y luego sigue por 3 más y acá 4 al cuadrado que es una potencia más 16 listo ya esta operación que está en el paréntesis me voy al otro paréntesis raíz de 169 que es número multiplicado dos veces me da 169 porque es raíz cuadrada la raíz de 169 es 13 ¿por qué 13? porque 13 por 13 es 169 más 28 más 64 bien como todavía están los signos de agrupación acá tengo un corchete y acá un un paréntesis un paréntesis voy a seguir resolviendo lo que está dentro de estos signos de agrupación pero acá yo tengo por y más ¿quién es primero? por o más primero es por entonces multiplico 83 por 3 249 y queda más 16 todavía tengo dos términos acá por eso que no puedo sacar todavía los corchetes acá en cambio ya desaparece el signo de colección en este caso el paréntesis porque voy a sumar 23 más 18 23 más 18 es 41 bien me faltaría solamente resolver este corchete voy a sumarlo y me queda 265 menos 41 más 64 bien pero acá se hace como les dije chicos de izquierda a derecha entonces empiezo por acá de izquierda a derecha 265 menos 4 224 cuidado 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 acá si van a tener mucho cuidado cuidado aquellos chicos que están acostumbrados a a sumar esto tengan cuidado ya eso no es así yo estoy diciendo bien claro que es de izquierda a derecha ya tengan cuidado aquellos que les gusta empezar por cualquier lado les estoy diciendo bien claro que se empieza de izquierda a derecha entonces primero restan y luego suman no me vayan a hacer esto así les pongo cero y lo vuelvo a a cuarto listo listo continuemos bien continuemos bien acá tenemos varios ejercicios rápidamente voy a hacer el primer ejercicio ya vamos a hacer el primer ejercicio voy a borrar esto ya vamos a hacer el primer ejercicio vayan haciéndolo si alguien tiene la respuesta me lo dice ya si alguien tiene la respuesta me lo dice vayan haciéndolo vayan practicando si alguien tiene la respuesta si alguien tiene la respuesta a ver ahorita voy a abrir el micrófono si alguien tiene la respuesta me lo puede decir antes de yo hacerlo listo 93 entre 3 más abro el corchete 94 por 2 perdón 94 menos abro paréntesis 24 por 2 menos 200 entre 25 listo bien voy a dejar de compartir luego volvemos bien a ver chicos a ver voy a a ver chicos un ratito alguien ya lo hizo para ver si está bien listo a ver chicos alguien tiene la respuesta me lo puede decir a ver vamos a empezar por esta vez como es un poco largo lo voy a empezar a ver chicos primero se dijo que se hacía los signos de colección siempre se empieza siempre se empieza ya chicos por el que está más adentro esto de acá yo voy a empezar resolviendo lo que está acá adentro bien entonces yo tengo que ver qué operaciones hay acá en este signo de colección que son el paréntesis aquí acá tengo por menos entre hemos dicho que primero se hacen las multiplicaciones y divisiones entonces acá multiplico 24 por 2 24 por 2 en este caso me va a salir 48 acá pongo menos y luego a ver voy a empezar acá acá como dije he hecho este ahora voy a hacer esta división 200 entre 25 si ustedes dividen sale 8 y luego pongo el paréntesis acá pongo 94 todo igual porque resuelto lo que está en el paréntesis y lo demás sigue igual ya lo demás sigue igual bien ahora todavía tengo el paréntesis voy a restar 48 menos 8 sería 40 y acá me queda 94 corchete porque está en corchete y acá voy a poner 93 entre 3 entonces todavía tengo signo de colección así que resuelvo esto 94 menos 40 sería 54 y solamente me va a quedar esto 93 entre 3 más 54 que se hace primero la división o la suma primero se hace la división entonces divido y acá me va a salir cuando divida porque ustedes ya saben dividir ya saben multiplicar ¿no? yo no voy a estar acá dividiendo 93 ya ustedes lo hacen y queda 31 más 54 y el resultado final es 5 85 ¿vieron chicos? entonces acá tengo un ejemplo de cómo resolver cuando hay signos de colección en el ejemplo que les di no había signos de colección pero se respetaba las operaciones primero potenciación radicación segundo multiplicación división y al último el último paso son sumas y restas o si no adiciones y extracciones ¿bien chicos? bien vamos a hacer vamos a compartir para el segundo ejercicio el que lo hace me avisa a ver vamos a hacer el segundo el segundo no vamos a hacer el tercero ya el segundo ya lo hacemos luego el tercero la C a ver vamos a hacer la C vamos a hacer la C vamos a hacer la C esta era la A vamos a hacer la C ya porque no nos no nos vaya a ganar el tiempo vamos a hacer la C listo chicos a ver cómo es mientras que ustedes si alguien tiene la respuesta puede decirme si alguien tiene la respuesta porque es tema corta si alguien tiene la respuesta me lo dice profesor levanta la mano a ver un ratito voy a dejar de compartir vamos a hacer ahí está la C alguien tiene la respuesta ¿cuánto sale? a ver alguien tiene la respuesta trabaje profesor profesor el 3 es el exponente ¿cómo? el 3 lo están multiplicando o ya les he dicho que cuando no hay nada por ejemplo 3 puede ser 3 por 5 así puede ser 3 por 5 así o puede hacer que le pongan en este caso cuando nosotros ponemos 3x ¿se acuerdan que yo ponía 3x? ¿qué está haciendo? está multiplicando igual va a ser con las raíces si yo pongo 3 raíz de 9 es porque está multiplicando ya chicos tengan en cuenta es lo mismo que la x es lo mismo que la x ya que cuando yo pongo 3x está multiplicando a ver profesor yo sé la respuesta a ver ¿quién habla? Gabriel ya ¿cuánto sale hijo? 12 a ver 12 no no sale 12 aquí es 5 a la 0 a ver a ver a ver ¿alguien tiene la respuesta? 10 10 digo profesor yo ¿cuánto? 24 no 8 ¿quién dijo 8? 8 a ver silencio si lo apago ya apague ¿quién dijo 8 primero? yo profesor bien yo Gabriel ya a ver chicos ya apague el micrófono si no le bajo puntos apague miren chicos miren hemos dicho que lo primero que se hace ustedes no se compliquen esto es fácil primero se hace lo que les he dicho la potencia y la erradicación primero voy a hacer esto ya ustedes sigan el orden que se les ha dicho acá pongo el 3 que está multiplicando ¿cuánto es la raíz de 9? la raíz de 9 es 3 porque 3 por 3 es 9 menos 2 ¿y cuánto era un número elevado a la 0? 1 1 entonces sería acá más 1 ¿qué voy a hacer acá? la multiplicación primero 9 menos 2 más 1 y luego se hace de izquierda a derecha porque tengo pura resta y suma 9 menos 2 7 7 más 1 8 sería la respuesta esto está fácil chicos solamente hay que respetar les he hecho ver 3 veces lo que es el orden de las operaciones ¿listo? bien vamos a vamos a ver cómo estamos de tiempo si estamos de tiempo vamos al siguiente vamos al siguiente a ver vamos a hacer el siguiente la D a ver vamos a hacer la D vamos a hacer la D este plumón rojo está pintando mucho me está dejando vamos a hacer la D ya mientras que voy copiando si alguien tiene la respuesta me la dice profesor apágame el micrófono si alguien tiene la respuesta puede indicarme cuál es la respuesta ya si alguien tiene la respuesta me lo puede indicar cuál es la respuesta listo bien vamos a dejar de compartir a ver chicos ahí tenemos la operación que les he puesto ya está ahí en el PPT a ver hemos dicho que primero se hace lo que está dentro del paréntesis bien acá tengo paréntesis y dentro del paréntesis tenemos que resolver primero las potenciaciones y radicaciones a ver acá tengo potenciación potenciación radicación listo esto de acá va a quedar igual esto de acá va a quedar igual ya esto de acá va a quedar igual a ver chicos tomen en cuenta esto hay dos maneras de resolver esto chicos miren observen 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 yo tengo acá 2 a la 7 tendría que multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2 7 veces y eso cuánto es alguien sabe cuánto es 2 a la 7 128 muy bien 128 hay dos maneras de resolver esto sería 128 y 2 a la cuarta cuánto es 2 por 2 por 2 por 2 16 entonces tendría que dividir 128 entre 16 y va a salir a esto es 7 ¿no? acá es 7 va a salir 2 al cubo 8 va a salir acá pero hay otra manera de hacerlo chicos si yo divido ¿se acuerdan de la propiedad? ¿se acuerdan de la propiedad chicos? si yo divido 2 a la 7 entre 2 a la cuarta ¿qué pasa con los exponentes? ¿qué pasaba con los exponentes? a ver ¿quién me dice? ¿prestas? sí ¿prestaban? claro 7 menos 4 profesor ya sé la respuesta a ver un ratito ¿quién habló? que me diga la respuesta ¿quién es? yo profesor ove ove ¿cuánto sale? 28 ya vamos a ver si es 28 por ahí tengo una respuesta a ver entonces acá sale 2 al cubo más raíz cúbica de 27 chicos ¿cuánto es 2 al cubo? 8 le va a salir lo mismo como si hicieran de la otra manera que les he dicho más ¿qué número multiplicado 3 veces me da 27? ¿cuál es la raíz cúbica de 27? ¿qué número? ya les enseñé la semana pasada ¿qué número multiplicado 3 veces me da 27? el 3 ¿por qué? porque 3 por 3 por 3 es 27 listo ya tengo esto acá tengo 5 por 3 al cuadrado menos esto listo chicos ahora sí sigamos todavía tengo paréntesis así que voy a hacer esto 8 8 más 3 11 ya no hay paréntesis me queda 5 por 3 al cuadrado menos 11 es 33 por 3 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 entonces acá pongo 5 por 9 por 9 menos 11 y finalmente se hace perdón se hace la multiplicación 45 por 2 34 34 34 es 34 ya ya muy tarde yo les dije temprano que me hicieran listo esa es la manera como deben hacer ya vamos a ver un último ejercicio vamos a ver el último hay algunos que todavía no me dominan eso bien vamos al último al 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 e en el e tengo raíz 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 3 4 y acá tengo 2 a la 24 más 3 al cuadrado al cuadrado al cuadrado listo con esto ya creo que es suficiente listo chicos observen observen chicos yo tengo acá dos operaciones nada más esto de acá ya lo conocemos a ver quién me dice a qué es igual esto cuánto debo colocar acá cuánto debo colocar acá 12 12 12 12 claro porque se multiplica ya saben que acá es 2 cuando no se pone 2 se multiplica no es 12 no es 12 no es 12 no es 12 24 no es 12 ustedes se están equivocando tengan cuidado porque he visto que se equivocan ahí bastante 24 cuando no hay nada ya sabemos que acá hay un 2 entonces multiplicamos 3 por 4 12 por 2 24 ya más acá cuánto me sale 3 a la cuánto 3 a la cuánto cuánto sale ahí 3 a la cuánto a ver esto es una potencia de potencia que hemos hecho la semana pasada cuadrado cuadrado a la cuarta 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 chicos ustedes chicos por si acaso les digo yo les estoy mandando videos les estoy mandando la clase ustedes parece que no repasan entonces si no repasan voy a tener que volver a darles a darles eh eh tareas diarias ya entonces voy a tener que dejarles tareas diarias porque estoy viendo que no practican yo no les mando el video para que lo tengan ahí lo mando para que lo vean listo profesor la respuesta es 83 ¿cuánto? 83 ¿cuánto? ¿cuánto? si está bien habíamos dicho a ver chicos miren habíamos dicho que este índice pasa a dividir ¿ya? siempre el índice pasa a dividir a este exponente chicos siempre pasa a dividir eso ya lo hemos visto entonces como pasa a dividir este 24 va a pasar ahí a dividir va a venir acá a dividir ¿ya? entonces va a quedar 2 24 sobre 24 ¿ya? más 3 a la cuarta ¿cuánto es 24 entre 24? como son iguales es 1 acá queda 2 a la 1 3 a la cuarta ¿cuánto es? 3 por 3 por 3 por 3 4 veces 81 ¿cuánto sale? 2 a la 1 y hemos dicho que todo número elevado a la 1 es el mismo número todo número elevado a la 1 es el mismo número entonces acá me va a salir 83 listo la respuesta es correcta bien muy bien muy bien Gabriel muy bien Gabrielito excelentes tus participaciones muy bien ya vamos a ir uy ya no tenemos tiempo profesor un ratito un ratito profesor tranquilo tenemos 2 horas hoy no no tenemos la evaluación ya todos entren a Socrative pero profesor entren a Socrative ya sé pero profesor sí pero profesor le digo y a todos ahorita sí pero profe le digo algo lo que pasa es que mientras usted estaba dando la clase antes este mi internea parecía que se había entrado un virus algo ya 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 hicito apaga tu micrófono ya Socrative todos Inicio Estudiantes Suárez 2020 ya que vamos a empezar la prueba entre profesor ya entren todos espérenme espérenme ya ya están todos listos chicos para empezar sí ya todos entraron a ver todos entraron ya sí estoy preguntando si han entrado todos Socrative.com pone Inicio Estudiante también profe ya todos ya están ya empezó la prueba pongan su nombre pongan su nombre y apellido pongan su nombre y apellido son tres preguntas nomás tienen tiempo así que háganlo tranquilo ya pónganlo pongan su nombre háganlo tranquilo José debe poner Cotrina solamente van a poner una vez a ver faltan todavía estudiantes háganlo tranquilo porque tienen tiempo muy bien Uriel muy bien Uriel muy bien Xiomara muy bien David muy bien Ángelo que han empezado bien muy bien Akemi muy bien Ovec ya muy bien muy bien muy bien muy bien Esmeralda están haciendo bien la primera pregunta felicitaciones a ver falta Grecia José muy bien Grecia y José falta Joshua muy bien Joshua muy bien Ovec la segunda pregunta bien falta Ángel no entra todavía Ángel muy bien David muy bien Matías Carrera no responde nada no sé por qué ya ingresó muy bien Ángelo uy falló Uriel falló Ángel cómo vas a equivocarte en la primera pregunta Ángel no estás atendiendo la clase y que profesor no pude atender la clase por el internet ya hijo ya esto lo hemos hecho el año pasado ya después voy a hablar contigo ya sigan Uriel se equivocó en la segunda muy bien ahí hay varios que Rodrigo muy bien uy se equivocó Grecia la segunda ya qué importa hijos qué importa ahí ahí están viendo por qué se equivocaron y profesor tengo miedo que saquen más así sigue haciendo hijo sigue haciendo eso lo hemos visto el año pasado es solamente sumar restar lo que hemos visto operaciones no hay nada más una pregunta profesor este ¿cómo se llamaba el link de la página? socrative.com socrative.com socrative hija uy se equivocó masao qué importa sigan nomás uy terminó Obed Obed se equivocó uy Matías también no sé qué por qué Matías por qué se equivocan Matías igual que Ángel muy bien terminó David Noriega 100% se equivocó Gabriel en la última pregunta muy bien 100% Akemi muy bien Akemi 100% muy bien Obed se equivocó en la última igualito Gabriel qué importa ya pero están aprobados se equivocó Xiomara en la segunda pregunta a ver qué ha pasado por qué se han equivocado en la segunda ahorita voy a ver qué ha pasado igualito se ha equivocado Masao en la segunda pregunta a ver a ver los que están en la primera pregunta Adrián falta Adrián falta José falta Matías Carrera falta Ángel ya se va a acabar el tiempo terminen chicos faltan dos minutos se equivocó también Adrián en la segunda se equivocó también Ángel las dos preguntas mal Profesor ya terminé ah ya terminó Joshua Hernández 100% felicitaciones muy bien igual que David y muy bien Joshua muy bien está muy atento a las pruebas muy bien a ver falta Uy se equivocó Uriel qué pasa Uriel Uriel se equivocó no han estado repitiendo continuamente cómo deben hacer y se han equivocado el nombre de la profesor sí dime Juárez 2020 el nombre de la clase profesor cómo se hace la tercera pregunta ya hemos hecho hija hemos hecho la respuesta yo ya sé la respuesta pero de acá dice indicar verdadero o falso qué es la respuesta ahí dice cuánto es ahí en la pregunta te dice es tanto y tú tienes que poner si es verdadero o falso a ver se han equivocado en la última pregunta varios se equivocó también Esmeralda creo que la última pregunta profesor profesor para la segunda he puesto toda la respuesta pero a mí me sale 56 pero en la pregunta de la segunda no hay 56 ya ahorita lo voy a ver profesor me parece 48 a ver a ver no más ahorita van a ver termine la prueba creo que en esta voy a fallar no sé no me aparece 56 a ver termine que yo voy a ver la prueba termine la prueba a mí acá me sale 56 acá en qué pregunta ya terminé a mí me sale 56 pero no hay ningún 56 en qué pregunta en la 2 ya voy a revisarlo ahorita ya termine la prueba no más no solo hay 46 pongo ahí no 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 tienen que marcar incorrecto a ver ángel ha equivocado en todas es que se me fue la señal muy bien Adrián Adrián por qué has hecho dos pruebas sí pero se me fue la señal ya terminen falta se me fue la señal ya termina Grecia termina José uy se equivocó también Matías la segunda ya terminen faltan 5 al 1 pero si no había otra no había 56 ya yo voy a ver ahorita eso termine la pregunta muy bien Grecia aprobó a ver a ver José profesora además eso José profesora además eso no vale cómo ángel apaga tu micrófono por favor ya ángel las 3 están mal hijo ahora voy a hablar contigo Xiomara uy se equivocó también profesor me piden a ir quién es el último que ha entrado que no tiene nombre hay uno que no tiene nombre no lo voy a corregir no sé quién será a ver apúrese Verónica Paredes por qué recién has entrado termina rápido chico ya me pasé la hora voy a terminar la prueba voy a terminar la prueba profesor se me ha salido masao termina tu prueba profesor pero se me ha salido ya se terminó es que se me salió ya termino y no pude hacer ninguna bueno este no vi la no vi si estaba si estaba bien o mal ya muy bien 100% Luciana Torres profesor se me salió que hago ya no ya no vi si están bien o mal todas profesor ya no pueden crear que hago Verónica termina rápido hija entro otra vez no ya no ya porque voy a terminar profesor ya lo terminé voy a ver por qué se han equivocado termina Matías que voy a cerrar ya profesor yo sé la respuesta de la última voy a terminar terminé listo a ver voy a ver qué ha pasado la prueba acá está la prueba ya ahorita se lo voy a profesor le escribí la última pregunta porque no sé si la a ver a ver a ver a ver a ver a ver ahí tengo yo la prueba se la voy a compartir ya me he pasado el tiempo a ver ahí está la prueba ya por qué se han equivocado tanto en la primera pregunta cuanta pero si ahí está el orden yo no sé por qué cómo te puedes equivocar ángel eso es repetido eh igualito a le voy a decir a a Matías Carrera ¿cómo se pueden equivocar cuando yo he colocado acá y en el PPT que lo último que se hace es las adiciones y sustracciones en la número 2 a ver en la número 2 que dicen que que le sale otra cosa a ver un ratito voy a correr esto en la número 2 dice y está fácil 2 al cubo por 5 por 8 2 al cubo primero se hace 2 al cubo eso no es 6 eso es 8 2 al cubo es 2 por 2 por 2 8 ya y luego se hace la multiplicación 5 por 8 es 40 más 8 es 48 porque se han equivocado ahí si yo le estoy diciendo bien claro primero la potencia ya 8 luego se hace las multiplicaciones o divisiones y al final sumas y restas ¿cómo se pueden haber equivocado en la 2? y en la última que se han equivocado la mayoría a ver ponga si es verdad o falso que el resultado de la siguiente operación es 8 a ver vamos a ver si es 8 primero se hace la potencia 9 un ratito mamá acá 3 y acá 5 ¿listo? bien y acá 25 se hace toda la luego se hace la división 25 entre 5 ¿cuánto es 25 entre 5? 5 más 3 8 y más 9 17 eso acá a ver perdón perdón acá creo a ver acá es 3 al cuadrado entre 3 sería 9 entre 3 3 más 5 8 es verdadero la respuesta 8 la respuesta ¿qué ha pasado? primero se hace no están atendiendo la clase como debe ser ya nos vemos chicos ya ya nos vemos profesor yo no hice todo ya profesor iba a ser bien hasta que se me fue la señal yo he repetido toda la clase muy bien de ahora le grading le dieron a tomar google